¿Duraron cinco años de casado Santa Marina y tú? Tres. ¿Tres nomás? Tontos los dos. Pero te engañó. Ve tres veces, te engañé. La primera, ¿con quién? Y la segunda, vete tú a... No, no es cierto. Pues no, pues sí. Con Susana, ¿no? Con Susana González. Pues sí, o sea, ha habido por todos. Ya ni modo que el tapeo del sol con un dedo cambiemos la historia. No, y fíjate que me conté a la Susana en un corredor, en un gimnasio. Y entonces ya hace muchos años, ellos acababan de terminar. Y se fue corriendo, porque yo creo que pensó, ¿no? Con la fama que tengo, se ve súper agresiva. No sé, dijo igual y me cachetea, no sé. Pero yo vi que es así, se fue corriendo. Después la alcancé y le dije, hola. Y total que se puso al lado mío, en una corredora. Nunca me... Fíjate, como dicen, siéntate en la esquina de tu casa y verás el cadáver de tu enemigo pasar. Estas cosas que dices, ay, no es cierto. Claro que no, yo no creo en eso. Ah, ya, así. Pues sí, sí, es verdad. Es totalmente real. Me pasó, por eso te lo comenté. Cuatro años después, yo jamás me hubiera imaginado ese evento. Y ella me empieza a contar su versión de las cosas. Y la empiezo a notar súper triste. Y empieza a llorar. Y es justamente cuando tiene a su primer bebé. En ese momento, nos hicimos amigas. Y no, bueno, yo, no es por la culpa de nadie. Y no es por la culpa de las mujeres, tampoco. Y también me di cuenta que ella, pues, se equivocó. Y le costó mucho trabajo reponerse. Claro, su imagen quedó seriamente dañada en un principio. No, y luego tuvo un problema muy feo del primer bebé. Y es una madre soltera. Y es una excelente mamá. Porque eso también lo sé de cierto. Entonces, es una buena mujer. Que se equivocó y le fue mal. ¿Tú enfrentaste a Eduardo y le dijiste, ¿empezaste poniendo el cuerno? No, es que cuando yo me enteré, ya sabían todo. Usted de Levisa y Juan Osorio y Ñurca y todos. ¡Qué horror! Porque estaba haciendo la novela justamente con Zana González. La verdad no me acuerdo cómo se llamaba. Pero el productor era Juan Osorio. Y fue justamente en ese escándalo de Ñurca que también estaba separando de Juan Osorio. De Bob Vilario. De Bob Vilario. Entonces, toda la prensa estaba con este asunto de Ñurca con Juan Osorio, que se estaban separando. Entonces, como que lo de Eduardo y Susana, pues... Se diluyó un poco. Como que se estaba diluyendo. Y total, que llegamos a diciembre y yo dije, no, esto ya está muy raro. Porque Eduardo empezó a decirme que no quería que lo acompañara. Yo siempre lo acompañaba. Y yo como... Ahora sé que como esposa de Albañil, ¿por qué no? Pues la llevaba hasta su itacate, a su corte a comer. Yo le llevaba la comida hecha por mí. Y ya él ya no quería. Entonces yo decía... No, ya le estorbabas. No, pues ya andaba con la Susana González. Y cuando me enteré... Fíjate cómo me entero. Me entero por la de... Como yo entro a trabajar a Televisa muy chiquita, las personas que están en el camerino para darte los camerinos, la señora, me conocía de hace mucho tiempo. Entonces, en aquel momento llamabas a los camerinos. No existían los celulares. Llamabas a los camerinos y te lo pasaban. Y entonces cuando hablan al camerino, me dice la del camerino. Fue la que me lo dijo. Ay, señora, yo no sé ni qué decirle. Pero es que se meten al camerino y a todos aquí. Todo Televisa ya lo sabía. Es que yo me había cambiado de empresa. En ese momento yo me había ido. La primera vez que yo me fui, me fui con Jake McNamara a Globo, a Brasil. Ah, y que Santa Marina te acompañaba nomás. No, no, claro, se fue conmigo el año entero. Sí, pero tú trabajabas y él se quedaba en la casa. Así es. Sí, sí, sí. Así es, padrísimo. Oye, entonces ya no quería que lo acompañaras porque ya andaba con la Susana. Sí. Pero mira qué bonito es lo que me pasó en la vida. Oye, a ver, ¿te tocó el problema de alcohol y de adicciones de Lalo o ya era pasado eso? Sí, a mí no me tocó. Gracias a Dios a mí no me tocó. No, no, no. Él es un hombre que está muy bien educado. Su mamá vino de España también a los 15 años. Y en Veracruz tiene una educación increíble. Su mamá es increíble. Y tiene muchos hermanos. Y entonces, bueno, pues obviamente cuando él empezó su carrera, que estábamos, él decía, yo nunca lo vi. O sea, pero también no. Pero después, él sí hizo estrella muy rápido porque pues era muy, muy, pero impresionantemente guapo. Sí, sí, sí. Y la voz. Muy guapo, mi Santa María. Y la voz. Uf, por favor. Digo, tengo que a mí me pedían fotos de la luna de miel, pero, o sea, la gente decía, ¿me puedo tomar una foto con él? O sea, él en Singapur, así de... Todos querían tomar su foto con este hombre así guapísimo. Bueno. Y entonces, este... Pues obviamente yo creo que a lo mejor se le subió todo esto a la cabeza de la fama porque fue protagonista de Carla Estrada antes de... O sea, salió del C y era protagonista. Y... Pero él siempre tuvo esto que está bien padre, ¿no? Muy joven decidió, yo no quiero terminar mal. Y él lleva no sé cuántos años. Muchos, muchos. No toma una gota de alcohol. Oye... Por supuesto que no se mete ninguna droga. Uno siempre voltea para atrás en la vida y puede hacer un recuento. Y hay momentos para hacer recuentos y momentos en que dices, paso esto porque estoy esperando que llegue el bueno. ¿Ya sabes tú quién ha sido el amor de tu vida? No sé. Pasamos y esperamos unos 10 años y Dios nos presta... ¡Ay, sí! ... vida y la oportunidad nos volvemos a sentar aquí y nos volvemos a platicar. Y que te diga, es este. Y te lo presente. Que así sea. Estaría padrísimo. Sí, pero fíjate que ahora sí que con los años como que tienes ya más... Como te vas haciendo más responsabilidades y yo no sé, pues obviamente como que maduras. Es más complicado tener una relación de pareja.